Hoy más o menos los costos en un equipo convencional, que es un equipo de quinta, con un cilindro de 60 litros para una autonomía de unos 180, 190 kilómetros, más o menos está rondando los 900 mil pesos, que es un precio promedio en toda la Argentina. Es con un equipo convencional, que hoy en día para la mayoría de los autos, que sería lo que es última generación. ¿Qué autos pueden o no pasar a gas? Hoy en día el 90% del mercado automotor se puede pasar a gas. Son muy pocos los vehículos, más que todos nuevos, o de potencias elevadas, que no se permiten, pero hoy la mayoría, el 90% del mercado, está permitido la instalación. Lo analizamos, revisamos con los chicos de taller. Si vemos que no es recomendable y que es algo que a la larga va a traer problemas, le recomendamos al cliente o mejorar esas situaciones del vehículo, o en casos muy particulares, preferible no hacer la instalación. ¿Ha superado el número de personas que vienen a pasar su auto teniendo en cuenta la suba? Sí, han aumentado mucho las consultas, estamos con bastantes instalaciones, pero sí, si bien hoy han aumentado bastante los equipos a comparación de lo que era el año pasado, pero sí, lo que es consulta ha aumentado bastante y la gente está muy interesada, porque bueno, hoy, si bien ha aumentado también el GNC, sigue siendo una alternativa bastante viable. La instalación se hace en el día de la mañana, a la tarde ya el auto se entrega, calibrado, probado las pérdidas, y obviamente con todo lo que es papeles y garantías ya todo entregado. ¿Desde cuándo tiene el auto a gas? Este hace un año, hace un año que lo compré. ¿Siente la diferencia cuando tenía nafta? ¿Siente que ahorra? No, sí, sí, nota mucho la diferencia. ¿Cuánto le sale el centímetro cúbico del gas ahora? Lo estamos llenando con 3.000 y pico pesos, para 200 kilómetros. En ciudad, 150 kilómetros aproximadamente, se nota la diferencia. Tengo un auto a nafta y le tengo que echar cada dos días 7.000 pesos, y hace mucho menos kilómetros, 7.000 pesos hace 150 kilómetros. En cambio a gas le echo 3.500 y hago 200 kilómetros. Estar cargando 10.000 pesos cada dos días y cargar 3.000 pesos dos veces a la semana, es mucha diferencia. ¿Conviene tener el auto a gas hoy por hoy como está la nafta? Y por el momento sí, sí, sí conviene, hay mucha diferencia. Ha subido el gas, pero se nota la diferencia con la nafta. ¿Sigue ahorrando con el gas? Exactamente, sí, por ahora sí. ¿Conviene tener el auto a gas? Sí, sí, por lo menos hoy en día sí. ¿Conviene más que tenerlo a nafta, no? Por supuesto. ¿Cuánto le suelen echar ustedes de gas? Ahora 4.000 pesos está, 4.000. Y ahora se habrá ido 5.000 con él. ¿Siempre lo tuvieron a gas? No, hace 3, 4 años por lo menos. ¿Se ahorra mucho con el gas? Sí, olvídate. Y ahora como está la nafta, sí, muchísimo más.